Bueno, en Ramos Mejía vive justamente el negro Fernando Cáceres, que hace 6 años tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. En realidad no fue un accidente, sino que un incidente en el cual fue baleado, pocos daban algo por su vida. Y ayer el propio Cáceres subió una foto que tiene que ver con esto. Después de 6 años pudo caminar por primera vez. Una historia tremenda, emocionante porque pudo dar los primeros pasos. Realmente nos muestra una parte de la realidad, porque fue un hecho de inseguridad. Él iba con un auto importado, llamativo por cierto, un BMW, allí en la avenida Gaona, en Ciudadela. Lo interceptaron, lo quisieron robar, lo balearon. Y los propios médicos decían que era muy poca, muy baja la posibilidad de poder volver a vivir siquiera. Bueno, no solo pudo hacerlo, se recuperó lentamente, ahora puede caminar. Y por ejemplo, hasta ha sido, es técnico de un equipo de un torneo del interior, de la Liga Lujanense. Que justamente su equipo, el Fernando Cáceres Fútbol Club, consiguió el ascenso al torneo Federal C. Una historia, insisto, complicada por lo que le pasó, pero de un ejemplo enorme para todos aquellos que muchas veces se dan por vencidos con cosas mucho menores. Ayer subió esta foto, el negro Fernando Cáceres, sus primeros pasos y dice que va por más. Gracias. Gracias. Gracias.